Mi mirada no supo cortarse, creo que se notó demasiado que los dos nos conocíamos de antes cuando empezaste tu nombre y yo lo acabé por ti y aunque se me vino el mundo abajo conseguí soltar una sonrisa bien ves que no soy malo interpretando el papel del tío que no siente ni padece ha sido duro para mí verla mentirme sin saber que lo vi todo y me da igual, ya no te quiero escuchar más y aunque al fin me porte como un hombre llore seriamente pensé con el tío aquel debería tener duelo al amanecer duelo al amanecer duelo al amanecer